La Unidad desde la Diversidad una vez más se reveló, donde alegría y compromiso por ser la sede del aniversario 66 del 26 de julio, confluyen en directivos granmenses y trabajadores de centros laborales del entorno de la sede del Partido Provincial, Azcuba, Recursos Hidráulicos, la Empresa de Proyectos, Salud, entre otros que acudieron a abonar el Día de la Rebeldía Nacional. Entre argumentos, cantos y poesías, hombres y mujeres manifestaron con trabajo continuar la obra de la Generación del Centenario. La mañana fue escenario para continuar divulgando la llegada del verano 2019 con el eslogan Vívelo, del próximo 29 hasta el 31 de agosto. En Granma tendrán 42 áreas de baño, campamentos de verano, trabajos productivos y de la construcción en obras que se reaniman. Los granmenses vivimos momentos que nos convocan a continuar defendiendo que brille la estrella solitaria en lo más alto del turquino. Ahora, con la laboriosidad y la hidalguía de sabernos cubanos, hijos de la tierra de céspedes, y en el contexto actual donde se eleva la calidad de vida del pueblo, protagonistas y beneficiarios de la obra de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.